esperando el comienzo de este interesante partido mucha atención a los 11 que hoy paren el terreno de juego el Tuttenham atentos, muy atentos que así se va a formar el Manchester City va el disparo a jugar el fútbol con las manos Moussa Dembélé Christian Eriksen llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro ha conseguido muy bien ese balón lo tiene Sergio Agüero en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio ¡Empa! ¡Esta es buena! ha metido la pelota en profundidad ¡Dure! es una sensacional tapada ya tiene la jugada preparada mete bien la cabeza para despejar ¡Bakariz Añá! buena la entrada, la pelota queda ahí le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Ture Yaya esa pelota regresa lleva la pelota a zona de peligro ¡Bakariz Añá! Christian Eriksen ¡Bakariz Añá! y hasta ahí llega todo lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano ¡Bakariz Añá! ¡Bakariz Añá! ¡Bakariz Añá! la pelota ahora ¿qué podrán hacer con ella? Christian Eriksen lo ha parado en seco Sterling y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente pasa muy bien la pelota se queda con el balón la defensa y se lanzan todos al contragolpe le faltó muchísimo para hacer daño mala la entrega del balón con esto rompe el empate se viene atentos que el peligro no se aleja han tapado una nomás pelota que regresa el compañero Gael Clichy se acerca y crea peligro y acá se ganan un tiro libre Dani Rose pierde el control del balón entra el zona de peligro fácilmente se limpia del contrario lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza ¡qué bien como se comió el defensor! Dembélé muy buena pelota la devolución espectacular la tiene Sergio Agüero quizá por acá encuentra la oportunidad no puede controlar el balón creo que nos adelantamos los contrarios ahora se llevan el balón esto es una peatona en el paso cualquiera ¡ah qué buena pelota! ¡fue el disparo! nuevamente el arquero un estado excepcional tiro de esquina que puede hacer mucho daño le acaban de sacar la pelota Tureyaya ¡qué bien que toca! para romper el empate se viene ¡gol! ¡goooool! ¡goooool! irá abajo y ¡ojo! ¡gol! 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 eme Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No, no va a ser fácil, mucho menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ture Yaya. Lo tiene Sergio Agüero. Y... 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 El cinto tapado La pelota que queda en la defensa Iván Rakitic Tureyaya Les queda la pelota en la mitad de la cancha Y se metió por ahí Qué manera de rebotarle la pelota Mario Es que si no lo hace así Le cobraban penal Uno más y otro más Y la pasan y no la regalan Ahí está y goooooool Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador No es difícil que la jugada termine Con otro resultado que el que estamos viendo Sí, el arquero estaba regalado prácticamente dos contra uno Era imposible que triunfara él ¿Y qué podemos decir, Marito? Este ha sido uno de los peores partidos que he visto Hemos visto un gol La gente puede agradecerlo Y el caigón Pierden la pelota Con la pelota a Sergio Busquets Iniesta Neymar Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota a Tiro de esquina Rakitic Le dio el buste Y si la cruza bien Y el centro justo a las manos del arquero Ahora ya tiene la pelota Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? De esos disparos tan feos, Mario Que hasta duele verlos Es como si quisiera Deshacerse de la pelota Lo más rápido posible No sabía qué hacer Le quemaba Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Se acerca zona de ataque Muy bueno el robo de la pelota No consigue robar el balón Y será lateral Lionel Messi Se la han robado fácil Se viene un lateral Sterling La tiene Sergio Agüero Había bandera levantada Del otro lado de la cancha El árbitro asistente Está marcando Que ahí falta Sterling Entra en zona de peligro Le pegue Sterling Suben una nueva atrapada Más en las estadísticas Y al final de todo Tiro de esquina Messi Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota Una falta clara Bien señalada por el árbitro Ahora Jordi Alba Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio El fútbol jugado Con las manos Y en zona de peligro Entra el jugador Y quizá tenga una Sale la pelota Y se viene el tiro De esquina Pelota rechazada Con el puño Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? Ahora Jordi Alba Lo dejaron sin pelota Y el árbitro Ha comenzado el segundo tiempo Quizá por acá encuentre la oportunidad Este en el mano a mano ¡Messi! ¡Messi! Es el día de los albañiles Buena pared Entró por puro coraje Lo han hecho muy bien Para parar el contragolpe Messi Ivan Rakitic Algo de bueno Venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Lo tiene Sergio Agüero Aquí puede haber una oportunidad ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! La construcción Mario Fue fantástica Lo dejaron solito Contra el arquero Vaya arquitecto Que tiene Este técnico Dentro de la cancha Porque lo han hecho Es fenomenal Y con esto el marcador está Dos goles a cero Y van Rakitic Frente al arco Toca Toca Tiki Taka No hay espacio Tapa bien el centro Ya tiene la jugada preparada ¡Gol! 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 Le ha caído Un regalito Con moño Y todo al pie Luisito Suárez ¡Qué buen servicio! ¡Leymar! Falló No lo puedo creer Se le acaba de escapar La posibilidad Del gol Sterling De aquel más Treinta minutos Le queda en el partido Se acerca Y crea peligro El árbitro Que señala Tiro libre ¡Gol! 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 muy bien cortado el juego ahora y ahora que hace ya tiene la pelota que no quema ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón le va a pegar pero que digo gol fue un golazo no pensé que íbamos a llegar a esto quedarnos sin palabras todo el bueno a veces toca fallar y vaya se ha fallado se alejan cada vez más tris ha sido de momento buena la entrada de la pelota que de ahí ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival entra el jugador y quizá tenga una el ambiente está tranquilo pero si en otro momento se daba esta ocasión lo sacan del estadio a patada con la pelota Sergio Busquets ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta Regín Sterling Ilkay Gundoan entre zona de peligro ha sido extremadamente eficiente en las entradas Bacarizaña Tureyanya han recuperado la pelota de la mitad de la cancha Bacarizaña Bacarizaña ya entramos en el último cuarto de hora de partido se junten todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio Messi se viene el tiro libre se ha tirado al piso quizás anticipándose pero se ha llevado el contrario por delante acá está claro la intención era jugar la pelota pero había un rival de por medio pésimo servicio lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano picó el balón Pablo y afuera Iván Rakitic lleva la pelota a zona de peligro han sido pasos claro y eso pasa cuando se juega al límite fuera de juego Tureyanya no puede controlar el balón este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno bien sacada la tarjeta lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza la tiene Sergio Agüero está a punto de anotar bien en el mano a mano Agüero quiere el gol esa pelota se queda en el arquero a ver si sigue así el resto del partido se ha equivocado el traslado va a la izquierda sí no hizo desde el punto penal han logrado reducir la ventaja no tiene caso hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 el disparo y ha pasado cerca iban raquitiz se van acercando bien una oportunidad clara ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella vamos a esperar por la decisión del árbitro ha sido irresponsable en esa barrida le ha dado con todo al contrario está claro que hubo contacto la falta más que dura el árbitro acertó le pega y pasa cerca la pelota ahí metiendo la pelota ahí está ahí está se fue cerca el balón y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias 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 por ver!